Que eso no se quede así, que se aclare todo. Es decir, ¿usted no está de acuerdo con la versión que se da? No, no sé, porque por lo menos a mí me han dicho eso. Yo estaba en mi casa y ellos me llamaron. Ellos todavía no me han dado cuenta bien cómo son las cosas. Es decir, ¿usted quiere que el Ministerio Público y la Policía investiguen el hecho y que no se quede impugnado? Que pague a la persona que fuera. Claro, porque él una vez dijo que la policía le hizo parada y él siguió. Cosa que podía haber sido la policía también, que le tirara. Pero si hubiera sido la policía, por lo menos le tira y lo recoge. Y porque fue muerto de una vez. ¿Y qué tiempo hacía que usted no lo veía él más o menos? Él hace dos meses y pico estuvo allá. Que fue con dinero, andé la abuela, para comprar un motor. Que hasta me dio 200 pesos a mí ese día. Y así es todo. Yo siempre quería que estuviera allá en el campo conmigo, pero él, ya te sabe. Y la madre trabajando en Santiago. Y aparte, ¿cuántos hijos usted tiene? Ese solo, hasta ahora. Iba a tener 20 años ahora. Para sus juegas, lo único que deciden es que se haga justicia. Sea como sea la que sea. Si sea, si fue de mano de quien fuera, de quien sea. Que se aclare el que le he hecho, porque imagínate tú. No puede quedar impune, no puede quedar así. ¿A qué se dedicaba el joven, que tú sepas? Por trabajar conmigo, el de la decoradora de yeso. Trabajamos juntos. ¿Dónde está la fábrica que usted trabaja? No, nosotros estábamos trabajando en la romana, nosotros trabajamos en diferentes sitios. ¿Eran compañeros de trabajo que usted? Entonces, supuestamente fue para quitarle una pa' sola. Esa es la versión que yo escuché cuando llegué al lugar de los sectos en el momento, pero según escuché como que hay otra versión, no sé cuál serían. ¿Y la pa' sola, la tenía con él o se la llegaron a llevar? La pa' sola estaba ahí, en el donde él cayó. ¿No le quitaron nada? No. No le quedaron nada, no le quedaron nada. Todo estaba normal ahí. Lo que tenemos que tratar de que sea la clara es que esté hecho.